Nos encontramos en el puente de Jordán Sub, el paso obligado de los caminantes a rieros y que a través de la historia en el punto del río Chicamocha se convergen. Este es un lugar, vamos a conocerlo, vamos a recorrerlo, donde las orillas del río Chicamocha están más cerca. Por eso facilitaba la tecnología que en 1864, don David McCormey, a través de un contrato por adjudicación de privilegios, se le concedió. Este puente se le ordenó por el Estado Soberano de Santander, siendo presidente Eustorio Salgar, el que otorga su construcción. Es un puente de características totalmente estilo medieval, con los muertos de amarre en las partes altas, puente colgante con un entramado totalmente sobre el cual se soporta, sobre unas vigas que lo atraviesan totalmente. Las características del puente, es un puente para paso de arriería y transporte de carga, de acuerdo a la época y al tipo de movilidad que existía a mediados del siglo XIX. También de resaltar del puente las puertas que había. Pueden ver a continuación, vamos a ver los anclajes, por este puente se cobraba su uso. Tenía un horario limitado de apertura, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. A continuación van a ver ustedes donde estaban las puertas, ahí quedan todavía parte de las hendiduras donde se hacían los anclajes. Al pronto se pasa de esta parte del río, se entra realmente a lo que es el pueblo. No se meta. O sea, que sea el pinto, se entra mucha gente, se entra mucha gente. A la mañana se pasa con el pinto, gracias. A la mañana se va a deslizar, porque el pinto es el pinto nos va a descargar.